Roxy Bella se casa Donde les pregunté o les dije que por favor fueran a elegir prendas Acabo de terminar de grabar ese video y ustedes como que sí quieren que yo me case Así que lo prometido es deuda Aquí les voy a mostrar todas esas prendas que ustedes eligieron Y no se olviden que si les interesa alguna de estas ropas Abajito en la cajita de información Les voy a dejar la página de Fashion Nova Donde yo compro toda mi ropita para grabar Donde no solamente venden mi amor a blusitas Sino que hasta la Kylie Jenner utiliza ese tipo de prendas Sin más nada que decir Vamos a comenzar con este video Que quedé súper mega sorprendida Cosas que yo jamás, never ever hubiese elegido Pero ustedes lo pidieron Así que comencemos Ya de nuevo con el paquete aquí Y acabo de abrir este paquete Y miren, este es un video mi reina pero pegado al cuerpo Todas las tallas que mandé a pedir son talla M Y este sería el primero Ustedes aquí verán que tal se me ve la prenda Pero una de las cosas que me gusta es que es colorido Esto sí lo puedo utilizar para algún tutorial Aunque para serles bastante franca No sé utilizar vestidos tan pegados Tan ajustados Esto se nota que se amolda a tu cuerpo Lo que sí me gusta mucho es que es una franela manga larga Así que se ve bastante, bastante interesante para el cuerpo Y la tela es una tela stretch Ustedes qué opinan Cuánta puntuación le dan a esta prenda Otra de las prendas que tengo por aquí Es un vestido blanco Que parece un vestido así como de matrimonio civil No lo sé Por estas cosas que tiene aquí La verdad tendría que probármelo Porque no tengo ni idea de cómo se vea Pero bueno, ustedes lo están viendo No sé cómo le digan ustedes Un kimono, un jumpsuit, una braga Para mí ese sería el nombre Es una braga blanca Está bastante linda Y es larga como con unos flecos en la parte de abajo Me parece bastante interesante Igualmente las mangas ¿Qué puntuación le dan a ustedes? Me gusta que es así hacia los hombros Pero qué puntuación le darían ustedes a esta prenda Y cómo ustedes creen que se me ve a mí Aquí tengo esta prenda Y... ¡Tarán! ¡Ah! Es una blusita, un crop top Con su capuchita color gris Bastante combinable Así es como se ve Yo no soy tan amante a los croptos Sino más a los que son así anchitos Que no se nota tanto la panceta Pero está bastante... Se ve muy, muy cómoda ¡Wow! Súper interesante La verdad es que la calidad se siente bastante, bastante buena Continuamos con este que está aquí Esta prenda así se ve... La tela se ve bastante linda Y esto es nada más y nada menos que un vestido Yo la verdad no soy de utilizar mucho vestido Pero este se ve bastante lindo Si siento que lo pudiese utilizar para un matrimonio O algo así El color está bastante lindo Es un color como satinado Y lo que me gusta es que es hasta aquí Es mi estilo, es mi estilo Y la parte de la espalda Si se ve que es un poquito abierto Se le diría Y es totalmente largo Una de las cosas que me gusta es como que esta pretina Queda debajo del pecho Cuanto le dan a esta prenda de puntuación Continuamos Y aquí tengo otra prenda blanca Como que el blanco está de moda No lo sabía Y por lo que veo aquí ¡Wow! Esto sí está súper lindo Es como un vestido blusa blanco Manga larga Se ve bien bien elegante Yo no lo utilizaría como vestido en sí Sino como un blusón Pero está muy lindo Es así como en seda Blanco Súper glam Tiene un cierre por la parte del lado Ya que esto no estira También tenemos esta prenda Que es... ¡Ah! Miren Una blusita Igual O es como un vestidito en los hombros Bastante coqueto Bastante lindo La verdad Todas estas prendas que están aquí Son cosas que creo que yo no elegiría Así que me llamó mucho la atención Ver los gustos que ustedes Y otras personas Les gustaría ver en mí Y por eso decidí hacer este video Algo que me saqué completamente De mi zona de confort A veces siempre es bueno Como ver las opiniones O prestar atención a esos comentarios De como que Roxy, mira Te quedaría mejor esta prenda O esto se te vería bien Me parece muy, muy cool Hacer estos tipos de videos Yo soy también de colores neutros Y esto es... ¡Wow! Esto sí sería algo que yo Never, ever pediría Es un vestido Crop top Totalmente ajustado Al cuerpo Con todas estas cosas Que no sé ¿Ustedes qué dicen? Yo siento que me vería Como un gusanito No sé, chicas ¿Ustedes qué dicen? Igual no me he probado Nada de esto Ustedes están viendo Las tomas Después que grabe El video Pero puede ser algo Que no Diga la verdad Si no me gusta O puede ser algo Que diga ¡Wow! Nunca, nunca, nunca En mi vida Me he probado Estos tipos de prendas Y puedo hacer Un total sí Me encanta Como se me ve ¡Ay! Esto me pone Nerviosísima Aquí veo un poco De lentejuelas Ok Vamos a ver Qué tal se ve Esto Muchas lentejuelas Y esto es ¡Wow! Igual Como ¿Qué? Igual Sería algo Que yo jamás 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 Pediría La verdad Que no Es como igual Un conjuntico De short Con camisa Pero No se ve tan ¡Glow! Y se me cayó la bolsa No se ve como glamoroso Se ve como No sé, chicas La verdad Esto sí se me hace Demasiado curioso ¡Ah! ¿En qué Me he metido yo? A ver Continuando por aquí Creo que este es el conjuntico De la blusita Que les mostré Esto sí me gusta Se ve bastante cómodo Para andar Estos son cosas Que yo utilizo Normalmente O sea Estos tipos de monito Para dormir Andar en la casa Grabar video ¡Uf! Esto estira mi reina Pero Hasta el infinito Y más allá Se siente muy cómodo Esto sí es algo Que yo utilizaría Vamos a ver Qué más veo Por acá Ah, miren Una camisa Manga larga Sí, es una camisa Manga larga Ahorita para el frío Pero sí se siente Bastante Gruesecita Sí, es como Dobletela Para que te dé Mucho más calorcito Y queda bastante largo Con un jean Con un mono Creo que se vería Muy, pero muy bien Me gustó ¡Wow! Quedan dos prendas Y ya van como Tres o cuatro Prendas blancas Y aún continuamos Con el blanco Yo creo que no No utilizo mucho blanco Así que esto me sorprende Esto sí parece Un vestido de novia ¡Wow! Esto es un vestido Mi reina de novia O sea, queda aquí Al cuello Y va completamente Pegado al cuerpo Y luego se abre abajo Como con su cola Y todo Roxy Bella Se casa No, esto sí que no Esto es como Un pantalón gigante Que te llega Hasta arriba Y que hace La forma de los senos Y va hasta abajo Y luego se convierte En pantalón en sí Con dos bromas De pantalón Al otro lado ¡Wow! No, sería algo Que tampoco Jamás, jamás, jamás Pediría Pero bueno Ustedes aquí están viendo El resultado De estas prendas ¿Qué tal me quedan? No creo Ojalá y me favorezca En el cuerpo Y por último Tengo un jean Súper alto Estos sí son pantalones Que a mí me gustan Mucho Y es bastante Stretch Así es como Se vería Chicas Si les gustó Alguna de estas prendas Igualmente les recuerdo Que abajito En la cajita De información Les voy a dejar el link De Fashion Novak Recuerden que aquí yo Siempre estoy comprando Productos Franelitas Pantaloncitos Este es un video Un poco diferente Igual me divertí demasiado Grabándolo Muchísimas gracias Por verme Por ser parte De esta comunidad Y nos vemos En el próximo video Yo la verdad No sabía En qué me estaba metiendo Pero les mando Un beso grandote Y chao Chao